¡Cumbia del barrio, pa' todos solideros! Vamos a bailar, vamos a gozar, uno más campelo, viene a motivar, la banda más campela, viene a gritar ¡Huepa! 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 Manos arriba, bandas bailando, uno más campelo, viene a motivar, la banda más campela, viene a motivar, la banda más campela, vamos a gozar, sale ¡Huepa! 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 Mambo a posa, chincuanta, ahorra, al himno de guerra ¡Huepa! 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 De rica sabor, de rica sabor, fumbia ¡Huepa! 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 ¡Escúchala! ¡Gaminamos a camperita, Márquez! ¡Sabor! ¡Vamos a parar! ¡Todos los mervillantes! ¡Ameca, meca! Sonido Manhattan Un día del barrio pa' todos sonideros ¡Sueva! ¡Sueva! Todos mis canales, todos mis canales Vamos a bailar, vamos a gozar Uro manjatero, viene a motivar La banda manjatera, viene a gritar ¡Hueva! 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 ¡Sale! ¡Hueva! ¡A todos sonidos! Un día del barrio pa' todos sonidos ¡Hueva! ¡A la rama! Póngale esa noche Joaquín Morita, manjatera Buena vida manjata Vami niño camulilla Celebrando su cumpleaños Adele Mijabu Viene el Cusador, viene el Cusador El Cobra, Lagos, Angola Viene Pacahuapa, Los Pachos, Locos Viene el Comandante, Rata, Sale Para mi niño, Chama Hermosa Viene el brazo, Mancaldaro Mira como dice Cumbia, 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 hoy Gato de Santiago Y ahí con mi niño de Gato ¡Qué bonito! ¡Muere! Ahora, vamos a bailar, vamos a gozar Todos mis canales, tierra a motivar ¡Muere! 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 Mira que bonito Para el pibe Su pequeño Aniel Para el pibe su esposa Aniel ¡Sabor! ¡Fachavito! ¡Hijos solitarios! ¡Hermano San Carnitos! ¡Hermano San Carnitos! ¡El pollo! ¡La P, la M, la S y Tango! ¡Muere! 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 ¡Ay, caramba! ¡Muere! 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 ¡Esta noche! ¡Muere! 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 Próximamente inactivos Patatán Activos Voy a Casas Lama Vivos solitarios Viene Pachadito Empalgo sacanitos Vuelos Pocos Vistán Dale Cumbia Sonido Manhattan ¡Para mi venido a Minar! ¡Sí, señor! ¡Ahí nomás! ¡Ay, cabrón! Sonido Manhattan ¡Órale! ¡Suscríbete al canal!